¿Qué tal estáis amigos castellanoparlantes? Hoy os voy a dar un pequeño tutorial de lengua. Sí, de lengua. Comenzaremos con un repaso al inglés, más que nada para que no os pongáis a la defensiva oyendo catalán así de buenas a primeras y empecéis a pegarme zarpazos. A ver, en inglés, ¿qué veis escrito? BOOK, correcto, ¿no? B-O-O-K, BOOK. Fácilmente aprendisteis que esas dos O juntas suenan U. Sí, ¿eh? No es difícil. Vale, en catalán una N y una Y suena como vuestra ñ, ¿de acuerdo? Es MATEU-ALEMAÑE. Sí, alemán, no es alemani, ¿de acuerdo? Borrarlo ya de vuestra cabeza. Alemán y no, alemán. Así, cada vez que encontréis una N y una Y, ñ. No, es que en español N más Y es ñ, pero es que en español no, estamos hablando en catalán. La doble L. ¿Tú aquí qué lees? Castellana. La lengua castellana, el paseo de la castellana, no hay ningún problema, ¿no? Fácil, fácil, fácil. ¿Qué lees aquí? Valdemosa. No es Valdemosa, no. Valdemosa no, ¿por qué cojones lees una L cuando hay una doble L? Por joder, supongo que será. Valdemosa. Igual que al final de palabra, apellido mallorquín clásico de toda la vida. Ripoy. No es Ripol. Hace un esfuerzo que no es tan difícil, de verdad. Vamos con la X. ¿Tú aquí qué ves escrito? Xavi. No, Xavi no. Xavi. Es que es muy difícil, a mí me sale Xavi. Ay, hazme caso que no es difícil. A ver, a que tú no tenías ningún problema para pronunciar Shevchenko, aquel fenomenal delantero que tenía el Milan. Pues esto es igual. Shevchenko lo pronunciabas perfectamente. La X de Xavi es como la X de Shevchenko. A partir de ahora ya no tienes excusa. Vamos con la J. Aquí pone Yusep. No, esto a mí me sale Chusep o Yusep, pero esto de la X yo lo sé hacer. Que sí que sabes, que sabes pronunciar perfectamente Jennifer. Pues es igual, Jennifer, Yusep. Para el siguiente tutorial ya dejamos otras cosas como la E neutra. Pera es un nombre de persona. Pedro en castellano, pera. He visto a pera. No, has visto a pera. La pera te la comes y está buenísima.